La evolución ha sido muy favorable, muy positiva, con tal de que venimos de unos tiempos muy difíciles con el tema pandemia y que los niños hayan incorporado de la manera que lo han hecho, para mí es una gloria ahora mismo, la verdad que muy bien. El cinturón más alto es el verde, tenemos a Brianna Ángeles, que de hecho ella es competidora y ha ido haciendo varias competiciones, quedando en podio y es la más alta. Los valores que se inculcan en el judo son unos valores muy fundamentales para la sociedad de hoy en día. Nosotros trabajamos con lo que es el autocontrol, el autoestima, el respeto y son unos valores que ahora mismo carecen mucho en la sociedad y que tanta falta nos hacen y nosotros queremos que los niños vayan con ellos. Hola Alberto, ¿quién participa hoy en la exhibición? ¿Por qué veo gente que ha venido a nuestras poblaciones? Claro, yo es que trabajo con varios clubes de varias comunidades, de otros pueblos. En este caso tengo aquí un grupo de club judo Los Monjos y un grupo de club judo de Castelldefel, donde hay un nivel muy muy alto, teniendo aquí incluso medallas nacionales. ¿Has venido aquí algún campeón de la República Dominicana? Ahora mismo tenemos a María Lachapel, que de hecho ha dejado el CAR en esta temporada durante el verano para venir conmigo aquí a San Esteban y ahora mismo está mostrando un alto nivel. ¿Cómo siente Adalberto y cómo es como coach? Bueno, Adalberto nos da un entrenamiento muy fuerte, ya que nos prepara para competencia de alto nivel y como entrenador es muy bueno, muy buena persona. ¿Por qué vas decidir comenzar a practicar judo? Porque me agradaba mucho y estaban las mis amigas y así estaba con ellas. ¿Qué es lo que más te gusta del judo? Pues lo que más me gusta del judo es practicar las técnicas y la historia. ¿Ahora más las técnicas de tierra o las técnicas de ploder? De tierra. ¿Alguna técnica en japonés que tú conegues? Ogo shi. Ogo shi. Es para que va que fuese el judo, ¿no? Es la mea favorita. ¿Qué le dirías a una amiga teva para que se apuntes al judo? Pues que no tiene que ver nada con el físico que tengo y que es muy guay. ¿Quién esport practicas? Judo. ¿Y por qué? ¿Por qué haces judo? ¿Por qué te agrada? Porque el meu pare feia judo y llavors se me va a decir desde pequeña si volía y a mí me va a agradar mucho. ¿Quién es la teva técnica preferida? Y por un coach. El judo consisteix, per exemple, tu estàs amb un rival i tu tens que intentar que el rival toqui a terra, o sigui que está hoy a terra. ¿Y por qué haces judo y llavors más y menos? Porque es muy divertido, es muy disciplinado y tiene muchos valores. Por ejemplo, ¿quins? La amistad. Hay muchos códigos moderados, por ejemplo, la amistad, la modestia y más. A ver, yo he ido a muchos campeonatos, pero de Cataluña he ido a dos o tres y quedé primera. FACILA ME MUA HIDAA FACILA ME MUA HIDAA ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.